Buenos días, les damos la más cordial bienvenida al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado. También damos la bienvenida al ingeniero Carlos Fernando Novello Vela, coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Quintana Roo, así como también al licenciado Edgar Magaña Calzada, jefe de Departamento de Estadísticas de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Quintana Roo. Así como también del maestro Hassan Medina Rodríguez, titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo. Sean todos bienvenidos. Cedemos los micrófonos al ingeniero Carlos Fernando Novello Vela. Muy buenos días a todos. Con su permiso, licenciado Eduardo, maestro Hassan. Es un gusto estar en el Congreso por un motivo muy especial, que tiene que ver con las responsabilidades que el INEGI tiene en el ámbito nacional para generar información de interés nacional. En 2019 llevamos a cabo nuevamente los censos de gobierno, que en sí mismo implican seis actividades diferentes. El Censo de Procuración de Justicia, el Censo de Impartición de Justicia, el Censo de Transparencia, el Censo de Derechos Humanos, el Censo del Poder Ejecutivo y el Censo del Poder Legislativo. Y nos da mucho gusto, licenciado Eduardo, maestro Hassan, informarle que nuevamente, durante toda la gestión del Poder Legislativo, somos el primer Congreso en poder terminar los trabajos a nivel nacional. Y esto es indicativo del valor que le da el Poder Legislativo, presidido por usted, licenciado, a la información para la toma de decisiones. Un cuestionario integrado por dos módulos, con más de 140 preguntas, cuyo levantamiento iniciamos el 17 de mayo, deberíamos terminarlo el 5 de julio, ya lo concluimos, ya fue integrado, ya fue validado por nosotros, ya fue revisado por oficinas regionales, y ya fue liberado por nuestras oficinas centrales. De tal manera que prácticamente hemos concluido el desarrollo de este proyecto para este año. E indudablemente los trabajos de coordinación que se han dado entre el Instituto, que represento en la entidad, con el área que usted amablemente designó para los trabajos, el área del maestro Hassan, ha rendido frutos, no solamente en este año, o sea, los dos años anteriores hemos sido el primer Congreso en el país, que terminamos la integración de los datos y nos liberan la información, lo cual es muy grato. Entre otras cosas, ¿qué datos podemos estar viendo en el censo de gobierno? Por ejemplo, los datos de auditorías para el censo 2016. Censo 2017 es información 2016, 2018 información 2017 y 2019-2018. ¿Cómo se ha dado la evolución en auditorías? En 2016, estuvo reportada una auditoría, en 2017 una auditoría, 2018 12 auditorías. Solicitudes de información, 2016, 257 solicitudes, 2017, 381, 2018, 301 solicitudes de información, todas atendidas. Programa anticorrupción, en 2016 no existía, en 2017 ya había un plan de corrupción, 2018 nuevamente hay un plan de corrupción al 100% en su avance. Otro dato, presupuesto destinado a los legisladores, 2016, 38%, 2017, 48%, 2018, 32%. Iniciativas presentadas, 2016, 105, 2017, 228, 2018, 166. Aprobaciones de leyes y decretos por el Congreso, en 2016, 20 leyes, 48 decretos, 2017, 25 leyes, 82 decretos, 2018, 23 leyes, 154 decretos. Datos generados del censo, datos generados por el Congreso, datos de la actividad que se da en el Poder Legislativo. Y es digno de felicitar el hecho de que de manera recurrente, en los tres años que hemos trabajado de manera ininterrumpida, podamos alcanzar esos niveles de eficiencia y de oportunidad. Muy agradecido por ello, licenciado Eduardo. Pues muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Ingeniero Carlos Fernando Novello Vela, coordinador estatal del INEGI en Quintana Roo. Asimismo, al ingeniero Edgar Magaña Calzada, jefe del Departamento de Estadística de Gobierno, de la Coordinación Estatal del INEGI, y al compañero, deseado Hassan Medina, que es nuestro titular en el área de transparencia. Efectivamente, es tercer año que tenemos la responsabilidad de atender al llamado que hace el INEGI en estos censos de gobierno. Desde que llegamos, permítame compartirle, ingeniero Carlos, fue una constante, lo que asumió, el compromiso que asumió el Congreso de Quintana Roo, de transparentar todas sus acciones, de abrir todo el trabajo legislativo, no solamente de las palabras, sino se hicieron incluso modificaciones legales para garantizar que todo el trabajo que hagan los diputados sea público, sea transmitido, sea acreditado ante la sociedad. Y eso, claro, que trajo consigo una, como lo mismo lo has mencionado, una, dos, principalmente dos temas. Uno, que fue un volcamiento de la sociedad a través de la ventanilla de transparencia, de la unidad de transparencia, donde se duplicó y triplicó las solicitudes de transparencia, porque se habla de solicitudes, pero a veces una solicitud trae más de una pregunta, a veces trae dos, tres, diez, doce preguntas. Si todavía buscáramos más a detalle para saber cuántas preguntas se le ha hecho a este Congreso en materia de transparencia, y por supuesto que estamos hablando de miles, es decir, arriba de seguramente 1.800, 1.900, llegando a las 2.000 preguntas amparadas en el número de solicitudes que ya usted mismo ha mencionado. El otro tema también es el presupuesto, que se destina de manera directa a los diputados, donde, como se recibió en 2016, al último año de ejercicio fiscal completo, que fue de 2018, hay una reducción, porque se bajó de un 36% hasta un 32% el presupuesto que se destina de manera directa a los diputados. El resto, pues, es toda la parte operativa del Congreso, de sus trabajadores, y de los gastos que generan la realización de diversas actividades institucionales del Congreso. El otro tema que me parece importante ir resaltando, pues, tiene que ver precisamente con que a solicitud por parte del INEGI, de manera inmediata, no por rápido quiere decir mal integrada, sino que de manera rápida, eficiente y bien integrada, se le ha hecho llegar toda esta documentación dentro del censo que, dentro de las preguntas, que son, ¿qué? 140. 140 preguntas, que va contestando en las áreas. Recuerdo que en una primera etapa fue oficialía mayor, quien coordinaba el trabajo, y en esta ocasión le tocó al área de transparencia, pues, para poder también ser concordantes con lo que significa al final del día. Y el censo es eso, el censo es transparentar todos los datos estadísticos que emanan de este Congreso, de esta decimoquinta legislatura. Yo, será evidentemente, seguramente la última vez que esta decimoquinta legislatura pueda contestar esta información. Ya le tocará, si sigue también en esta parte, el INEGI, con este tipo de censos, será la decimosexta legislatura quien conteste lo que tenga que ver con el año 2019, que es el que está transcurriendo y que será como parte del censo 2020, de parte del INEGI. En este momento que vive el país, donde los gobernantes aseguran tener sus propios datos, desoyendo los datos que, de manera profesional, técnica, científica, genera el Instituto Nacional de Geografía e Informática, que es el ente del Estado mexicano, que se dedica a procesar todos los datos estadísticos, y que a esos son los que nos tenemos que atener, y no a las frases de, cuando se emplea diciendo que uno tiene sus propios datos, es como que yo le dijera, pues usted dice eso, pero yo tengo mis propios datos en el Congreso, y lo que dice ahí no es cierto, sino mis datos son los ciertos. Todos nos sometemos a lo que diga el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que son los datos oficiales, que el Congreso de Quintana Roo, a través del Instituto, pone a disposición de los ciudadanos, porque al final del día este es Información Pública, que finalmente estará, no sé si ya esté, o estará de acceso directo a todos los ciudadanos que gustan de este tipo de información. Nuevamente, muchas gracias, y a nombre de los trabajadores, que son los que finalmente logran hacer llegar la información al INEGI, nosotros coordinamos, pero finalmente son los trabajadores, reconociendo el esfuerzo del maestro Haza Medina, y de todos los trabajadores, que fueron directores, subdirectores, coordinadores de área, que son los que van nutriendo de información este tipo de censos. Muchas gracias por confiar en el Congreso, y esperemos haber hecho un buen trabajo para conocimiento de todos los ciudadanos. Y si me lo permite, a nombre del Congreso, vamos a entregarle una litografía, que es una reproducción a escala de estos tan bellos murales que tenemos en nuestro Congreso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual manera, en este momento será entrega del oficio donde se reconoce al Congreso de Quintana Roo por ser el primer parlamento a nivel nacional en concluir los trabajos de integración, validación y liberación de información para el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2019. Con esto liberamos el ejercicio 2019. Qué bueno. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a todos su presencia. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.